Bien, como les comentaba, a partir del día lunes, Rumbo Económico estrenará un nuevo conductor. Quiero presentárselos esta noche. Él es Enrique Pazquel. Enrique, muy buenas noches. Hola, José. ¿Cómo estás? Bien, bueno, sabemos, te conocemos como subeditor del diario El Comercio, editor adjunto del diario El Comercio. Y, bueno, quería aprovechar para que nos cuentes un poco tu trayectoria, le cuentes al público un poco tu trayectoria en estos años. Bueno, sí. Ahorita estoy en El Comercio, como editor adjunto de la página Opinión. Y antes yo he trabajado en una época en el gobierno, en Indecopi, he trabajado varios años ahí, viendo temas de libre competencia, de barras burocráticas, de competencias leales. Trabajé antes en el Instituto Libertad y Democracia, dirigido por Hernando Soto, varios años haciendo investigación sobre desarrollo económico y mercados informales acá en Perú y en varios lugares del extranjero. Y, bueno, en fin, yo soy abogado, tengo una maestría en Derecho por la Universidad de Yale, he sido becario Fulbright y, bueno, es eso. Bien. Cuéntanos un poco, ¿cuál es, en tu opinión hoy día, cómo ves, mejor dicho, al gobierno? ¿Cómo ves al gobierno hoy en tu mala? ¿Cuáles son tus impresiones de estos primeros dos años? Mira, es una cosa increíble, o sea, porque tú te das cuenta que tienes un grupo de gente en el gobierno que claramente sabe lo que está haciendo en materia económica, empezando por el ministro Castilla, siendo, por ejemplo, por el ministro de Agricultura, el ministro Bongese, que la verdad es que la tienen muy clara. Uno puede discrepar en algunas cosas con ellos, pero tienen bastante claro cómo deben llevarse las cosas, ¿no? Y la mejor prueba es que The Economist acaba de reconocer el buen manejo de la economía, el ejemplar manejo de la economía peruana en estos años. Pero, por otro lado, tienes otro grupo dentro del mismo gobierno que habría que tener claro que es encabezado por el propio presidente que realmente, por suerte, se deja llevar por el ministro Castilla y por otros ministros, pero cuando se les deja sueltos, dicen cosas como las que dijo el ministro, como las que dijo el presidente el día de ayer, que básicamente señaló que el crecimiento, sí, era importante, pero puso un poco en duda el modelo diciendo que no basta con el chorreo, ¿cierto? Como si se pudiese desconocer que el enorme crecimiento económico que ha tenido nuestro país, porque recordemos, o sea, nosotros en estos años hemos reducido la pobreza más que ningún otro país de la región, como si este tipo de crecimiento no fuese realmente meritorio, ¿no? Y por otro lado, empieza a atacar una serie de instituciones que son, si quieres, básicas para la economía, por ejemplo, las universidades. Entonces, el presidente salió con un discurso en el cual decía existen dos tipos de universidades, las universidades sin fines de lucro y las universidades con fines de lucro. Y hay que combatir a las universidades con fines de lucro, básicamente lo que dijo fue porque, en resumen, porque son malas, ¿no? Entonces, esto te demuestra, pues, que el presidente realmente no tiene una idea bien clara de qué cosa es lo que mueve la economía y por qué el lucro es importante en la economía y cómo es que el lucro produce, al final, riqueza para todo el mundo. Entonces, es... Que al final es reinversión, puestos de trabajo... Sí, exacto. Entonces, es un poco desconcertante, porque es como... El gobierno es como una suerte monstruo de dos cabezas, con una cabeza que mira hacia la dirección correcta, ¿no? Y con una cabeza que mira hacia todos lados, ¿no? A veces mira hacia la dirección correcta y el día siguiente puede mirar hacia cualquier sitio. Ahora, tus principales preocupaciones siempre las he visto por los lados económicos, en cuanto a la defensa, probablemente, de lo que sería un marco de libre mercado, de libre competencia. Y también, por otro lado, una visión muy institucional contra el mercantilismo, contra las... ¿Cómo podríamos llamar? Las medidas económicas populistas, estatistas. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu desarrollo intelectual, tal vez para entender mejor tu visión. Sí, mira, lo que pasa... A ver, yo creo que algo que uno ha visto mucho en el país en estos últimos años es que hay mucha conciencia de la importancia de lo macro, ¿no? Tener las cuentas en orden, tener una política monetaria también razonable, responsable, ¿no? Bueno, básicamente, pues, por la experiencia espantosa que ha tenido este país. Pero esta disciplina en lo macro que hemos tenido y que es admirada en todo el mundo, no se ve reflejada en lo micro. Porque en lo macro todo va muy bien, pero en lo micro cada día tenemos más medidas populistas, más medidas que restringen la inversión privada, más medidas, como tú dices, mercantilistas, ¿no? Que buscan favorecer a ciertos grupos económicos. Por ejemplo, sacar los textiles de los próximos negociados de TLC, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve estar también en lo macro si es que no vas a poner el orden también en lo micro? O sea, vamos, lo macro es muy importante, lo macro ha hecho avanzar mucho este país, pero si nosotros realmente queremos crecer al potencial que podemos tener, tenemos que ponernos a fijarnos en lo micro. No, además, si uno analiza cualquier texto específico sobre productividad, que al final termina siendo la variable clave para predecir crecimiento, ¿no? Más es el enfoque en lo micro que en lo macro. Sí, exacto. El economista especializado en productividad da por sentado que el país está haciendo en materia fiscal y monetaria lo responsable y es en lo micro donde tienes que hacer los ajustes, en las regulaciones laborales, en las regulaciones, permisos de control para construir, abrir y cerrar negocios, papeleos, sellos, ¿cuánto cuesta abrir un negocio? Claro, de hecho, acaba de salir publicado, me parece que ayer o anteayer, el índice de libertad económica del Instituto Fraser y ha salido lo mismo que sale todos los años, que en lo macroeconómico estamos increíble, pero en lo microeconómico y concretamente en altos impuestos, regulación laboral estricta, protección de la propiedad, desde las cosas más básicas, buen funcionamiento de la policía, buen funcionamiento del Poder Judicial, en esas cosas somos un desastre, estamos a niveles, si quieres, casi africanos, entonces si nosotros queremos mantener el nivel de crecimiento que hemos tenido en estos años, ya no nos va a bastar con lo macroeconómico, tenemos que empezar a mirar lo micro que es en lo que ha venido metiendo la pata, no solo este gobierno, sino todos los gobiernos pasados. A los liberales siempre se les ha acusado de ser economicistas, que solo se preocupan de la parte económica, cuéntanos un poco de tus preocupaciones sociales, cuáles son tus principales preocupaciones, digamos, dentro del marco de crecimiento que tenemos. Sí, yo te soy bien franco, yo creo que uno no puede ser coherentemente liberal en lo económico y no ser liberal en lo social, a ver, un liberal parte de la premisa de que una persona no puede meterse con la libertad de la otra ni directamente ni a través del Estado, y eso vale en lo económico, en tu billetera, como también social, o sea, por ejemplo, ¿cómo así es que el Estado no le puede meter la mano a tu billetera, pero sí se puede meter en tus relaciones de pareja? Hoy día, por ejemplo, se está discutiendo la ley de uniones civiles presentada por Carlos Bruce, y la verdad es que si uno es liberal y quiere ser coherente, debería apoyar tanto la libertad en lo económico como, por ejemplo, la libertad en este tipo de ámbitos. Género, creencias... Exacto. Libertad de expresión, derechos humanos, y claro, lo que pasa es que es bien común en este país tener, si quieres, posturas, llamémosle conservadoras, bastante libertad en lo económico, pero restringimos libertades en lo político, en lo social, en lo civil. Correcto. Y respecto a las instituciones, ya me refiero más entonces a lo político, lo que es partidos políticos, democracia, Estado de Derecho, ¿cuál es tu visión de cómo está el Perú el día de hoy? Mira, yo creo que tú te pones a ver... Te pongo un caso bien interesante. Ayer se publica esta encuesta sobre el prestigio de distintas instituciones en el país y todas las instituciones cercanas a la política tienen un nivel de aprobación bajísimo. Es como que todo lo que toca a la política se contamina. Incluso, te das cuenta, porque las instituciones estales menos políticas son las que tienen mejor aprobación. Por ejemplo, el BCR, o por ejemplo, me parece que estaba la OMP, en fin, pero el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial estaban, si quieres, en el fondo, en el sótano de aprobación. Entonces, yo creo que algo que se ha percibido mucho estos años, algo que es muy cierto, es que todo este desarrollo institucional que hemos tenido en lo económico no ha tenido, si quieres, una contracara en lo político. Ahora, probablemente tiene mucho que ver con el diseño de nuestro sistema de partidos. Es un sistema de partidos que justamente promueve la fragmentación de los partidos, promueve el surgimiento de posiciones radicales, de outsiders. Si nosotros tuviésemos un sistema de partidos que, por ejemplo, fomentase pocos partidos, muy estructurados, que tengan una línea muy clara, probablemente la historia sería otra. Pero lo cierto es que, más allá de cuál es el origen de esto, el Perú ha estado yendo por un camino en lo económico y por otro camino completamente distinto y triste en lo político. En lo político, ¿no? Que eso lo han hecho, lo están haciendo notar casi todos los politólogos, analistas, ¿no? Alberto Vergara acaba de publicar un libro fantástico sobre esos ciudadanos sin república, ¿no? En el cual menciona cómo la promesa neoliberal, que en verdad es la promesa del marco económico, ha dado sus frutos y cómo la promesa que él llama republicana, que en el fondo tiene que ver más con el Estado, ¿no? Sí. Está todavía empantanada. Efectivamente, lo clave es que cuando uno habla con la clase política, ellos asumen que efectivamente hay un problema, pero ninguno da siquiera una mínima pauta de cómo se va a solucionar. O sea, asumen que es algo que efectivamente ocurre, pero que no está en su competencia. Claro, lo que pasa es que desgraciadamente este sistema les permite a ellos sacar ventajas, ¿no? O sea, justamente un sistema en donde todo es un desorden, es un sistema pues donde el político corrupto, el político sinvergüenza, el político chicha, tiene un montón que ganar, ¿no? Lo que no significa que todos lo sean, pero digamos que los más hábiles son los que terminan... Claro, pero es cierto, pero por eso es difícil encontrar apoyo para una reforma estructural del sistema. O sea, tú tendrías que tener un parlamento repleto de gente seria y decente para efectivamente lograr una reforma en este sentido, ¿no? Y desgraciadamente ahora ese tipo de parlamentarios son la minoría. Correcto. Respecto a tendencias políticas, por ejemplo, ¿en algún momento te has sentido identificado con algún partido, con algún postulado político a nivel local? No, te soy franco que no. O sea, yo creo que en general, a ver, más allá si quieres de la izquierda radical, más allá de la izquierda que quiere regresar a, no sé, pues a un modelo tipo setentero, yo creo que el resto de opciones políticas, primero en lo económico, suelen ser también bastante proteccionistas y suelen ser bastante intervencionistas. Sí, en épocas electorales son muy populistas. No, es increíble. O sea, por ejemplo, estábamos hablando del tema de las universidades. Una de las bancadas que ha apoyado reiteradamente la intervención de universidades es el fujimorismo, que la gente lo asocia como un partido de, si quieres, de derecha. Pero a la hora que uno se pone a ver en temas económicos, no es realmente, no tiene realmente esa posición. Y en lo social, la verdad, es que yo no me identifico con nadie, porque en general tienes en casi todas las bancadas una predominancia de una, si quieres, falta de respeto por la libertad individual. Bien. Bueno, lo que garantiza tu independencia. Bien. Bien, vamos a hacer nosotros una pausa. Han conocido a Enrique Pasquel, quien los va a acompañar a partir del día lunes en Rumbo Económico. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Gracias!